Aplausos Ahora, camina, puede manejar, trabaja solos en el sol Amén Y mi hogar en el mundo Amén Me quedó, ahora no sé por qué me puedo obtener porque estoy viviendo en Santiago Y yo, en la noche que podía venir a mi ministra de André Manuel Por fin, tener risco, lo que hice Y hoy tengo tu mamá de Santiago, pero no me voy a ir y escuchar Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos